Soy del equipo de los que disfrutamos el invierno, yo sé que burinó, estos 10 grados hacen que la vida sea un poco más amena. Entonces no sostime invierno. ¿Eh? Entonces no sostime invierno. Sí, sostime invierno, pero no soy un talibán radicalizado. Arreglate. No siento frío en las manos en la moto. Si sostime invierno, sostime invierno con todo lo que significa el invierno. Se enojó terrible. No con la primavera esta que tenemos ahora. ¿Cómo estás, Marcelo? Bueno, muy bien. Posa que yo carezco de fanatismo, ya estoy de partido, ¿no? Al contrario, ¿no? Claro. No tengo ningún, tengo pocos fanatismos, ¿no? Uno o dos, ¿no? Uno es contra el invierno. O sostín verano completamente. Total, sí, sí. El invierno me, ya no, 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 no me lo banco. No, no. Tengo la mitad del equipo averiado por el invierno, mirá cómo está Willy engripado. Tremendo. Este, sí, sí. Antes sí, antes sí, porque antes esquiábamos, hacíamos todo tipo de deportes de invierno con Marcelo. Este, seríamos, este, sí. Pero ahora ya no. Pero ¿no sienten que el verano a veces se vuelve incombatible? No, ¿por qué? Cuando hacen 35 grados y vos estás con el aire y en la calle tenés que caminar. Bueno, pero siempre es mucho mejor el verano que el invierno. Yo tengo, prefiero 40 grados. El invierno es gris. Sí, eso es verdad. El día dura pocas horas, se hace de noche temprano. Hay que laburar todo el tiempo laburando. Todo el tiempo laburando. Es triste. Es, nada, hasta por el momento se pone dramático, apesadumbrado, gris, depresivo. En eso coincido, pero les quiero confesar algo que me pasa. Trabajé muchos veranos, yo trabajaba en perfil mucho tiempo y me tocaba trabajar en verano, enero y febrero. Fantástico. Con saco y a veces con camisa. Y trabajar en microcentro en enero con 35 grados era muy parecido a algo inhumano. Estoy como que le empecé a tomar bronca al verano, porque no es que disfrutaba los veranos en la playa. Entonces, no, a mí siempre me gustó trabajar en el verano. Sí, hay menos gente. Y no, porque en realidad es como que tenés dos meses de vacaciones. El mes de... Claro, porque si en el verano no se hace nada. El verano es muy tranquilo. Venís, hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo va? Bien. Oye, bueno, chao, nos vemos. Pero este verano fue picante igual. Sí, bueno. Este verano que pasó. Sí, es verdad. Pero yo no. Es que, claro, acá está Sofi. Sofi es joven. Hemos tenido tanto verano picante. Sí. Bueno, así que yo tengo una... una postura radicalizada sobre la cuestión del invierno y el verano. Para, ¿y la otra cuál era? Porque dijiste que tenés dos fanatismos. Tiger Woods. Tiger Woods. Exacto. O sea, sos de los fanáticos que el tipo puede hacer cualquier cosa y vos lo vas a bancar a muerte. Sí. Mira. Es un tipo ordenado, prolijo en su vida. ¿Se sabe eso? Ni idea, qué sé yo. Bueno, tuvo algún renuncio. Son cosas del fútbol. Por momentos, no. No. Y tal vez lo mejor que él ha dado al deporte mundial se ha terminado, ¿no? Pero aún así sigo siendo un fanático total de él, ¿no? ¿Es el Messi del golf? ¿El más grande de la historia? Eh, qué sé yo. Podría ser más parecido a Maradona, ¿no? Ah, son maradonianos de Tiger Woods. Mira. Sería algo así. Algo así, exactamente. Como te titula, terrible. Sí, bueno. O sea, no, no. Bueno, si hay que comparar a Tiger Woods con Messi o Maradona, yo me inclinaría a que es más parecido a Maradona, ¿no? Y si Tiger es Maradona, ¿quién es Messi de golf hoy? ¿Qué es? No sé. ¿Cómo era este pibe Willy, este robot que juega ahora? De Jambaud, decís vos. No, el otro. Este, bueno, un... Sheffler. Scotty Sheffler, ¿no? Scotty Sheffler, exactamente. No, pues sí. Sí, es medio robot. Pero Tiger es Tiger. Es un personaje... No, pero no está a la altura de Tiger, ¿no? Lo que pasa es que ha habido en la historia del golf jugadores que han ganado más que Tiger. Sí, exacto. Ah, bueno, en cualquier caso, el resto de mis fanatismos los he ido declinando con el paso del tiempo, ¿no? Está muy bien. Exacto. O sea, que estoy libre de fanatismos. O sea, te quedaste con las condiciones climáticas y con tu pasión. Sí. Está muy bien. Hoy es día de fanáticos porque hoy es el día de Fangio. Ah, mirá, es verdad. 17 de julio. Ah, claro, por supuesto. Se recuerda el día que falleció el chueco, ¿era? Totalmente. Exactamente. Tenés razón. Tenés razón, es verdad. Sí, sí, sí. Yo creo que del otro lado lo tenemos a Cristian como para que nos ayude a pensar un poco esto de los fanatismos, ¿no? Ah, sigue en Villagesel. Sigue en Villagesel. No está, no, no está. Ah, porque están de vacaciones de invierno. Están de vacaciones de invierno, sí. Ayer es... Sí, 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 ayer estuvimos con él. Exactamente, exactamente. Hay que ver dónde se fueron. Por ahí emigraron o migraron a otro lugar del Partido de la Costa. Y por ahí están en Cariló. ¿Vos decís? Sí, sí, cómo no. No puede, lindo en invierno. Sí, sí, sí. El otro día me acordaba cuando vino Oveja en un restaurante de Cariló, ¿se acuerdan? Sí. Si están en Cariló les recomendamos que vayan a comer a la Part Saint Germain, que es ahí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Siempre nos atienden tan bien a nosotros, efectivamente. Y durante mucho tiempo pensé cómo habían subido la oveja al restaurante. Es fabuloso. Después la sacaron porque hubo un par de organizaciones que defendían a los animales, se enojaron con mucha razón. No me digas. Y tenían una abeja en un corral arriba de un restaurante. ¿Quién tenía eso? ¿Había un restaurante? ¿Era como un techito? Un techito, claro. Un techito alpino. No me acuerdo los nombres, que tenía la ovejita... Caminando por el techito. Ponerle que el lugar, no sé cómo se llama, se llama Las Cabras. Habían puesto una cabra arriba. ¿Eso era donde Cariló era eso? Sí, sí, sí. Estuvo un par de años, un par de temporadas. Un empresario argentino que la pilló y la vio y dijo, che, esto es una buena herramienta de marketing. Ajá. Creo que vi un restaurante afuera después. Bueno, así que nada, ahora vamos a tratar de conectar a Cristian o alguno para que nos ayude a pensar. Sí, bueno, es un momento muy, muy difícil. Vos fijate que no sabemos ni siquiera la hora que es en Argentina. A partir del episodio de Boca y Riquelme. Ah, tenés razón. Exactamente, exactamente. Yo hoy vine, para mí eran las seis y media de la mañana. Y Marcelo me dijo, no, son siete y media. Son las seis y media. ¿Llegaste tarde, Willy? No, no llegué tarde, llegué al revés. No, no, se confundió por Riquelme. Ah, claro, yo tengo el uso horario de Riquelme. Ay, Dios mío. Exactamente. Es duro levantarse de noche en invierno también, en eso estoy a favor de ustedes. Eso te digo una cosa. No, 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 para mí es una tragedia. Yo te digo, es cierto que hay gente que dice que prefiere el verano porque cuando te levantás es de día. Maestro, cuando te levantás a las cinco de la mañana, siempre es de noche. Es lo mismo que sea de día o de noche. Sí, pero esperar el colectivo. No, pero ponéle que a las cuatro de la mañana en el verano... ¿Te querés matar? No, te querés matar igual, pero cantan los pajaritos, es como que el día empieza a acompañar el estado dramático de tu cuerpo a esa hora, ¿no? Es como que empiezan a confluir. En el invierno es el medio de la noche, ¿no? La diferencia entre caerse de un piso siete y caerse de un piso doce. Sí, exactamente. ¿Nunca te tocó, Lucas, conducir a las seis de la mañana? No, nunca. Ah, tendrías que experimentarlo. No, bueno. ¿Sabés que yo a la mañana tengo un problema? Estoy, en general, durante todo el día, tengo como una lentitud cerebral avanzada. Yo también, pero te lo soy igual. No, ya sé, pero a la mañana es peor. Y sí, hasta que las neuronas se me conectan, tienen que pasar una o dos horas. Bueno, para una radio eso no es una excusa. Yo exhibí este problema de la desconexión neuronal. No, darte una cosa. Se lo he exhibido a diversas radios. No hay sinapsis, le dijiste. Y no consideraron el punto. De hecho, es más... Trabaja igual. Si el programa de Longobardi, en lugar de arrancar a las seis, arrancara a las seis de la tarde, sería un programón espectacular. Estaríamos todos espectaculares. Todos pierdo. Claro, exactamente. Pero se te acostumbra el cuerpo con los años. No, te juro que no, Sofi. No. Sofi, ¿nunca te tocó? Sí, me tocó a mi primera mañana. Fui una peor persona. Fui una peor persona todo este tiempo. Quiero que lo sepan. Claro, porque la falta de sueño afecta al estado de ánimo. Absolutamente. El humor. Malhumorado, total. No me bancaba nadie. No quería ver a mis amigos. No quería ver a nadie. Exactamente. Vos, Marcelo, cuando te levantás, ¿estás óptimo o te cuesta incorporarte a la vida? En este momento me cuesta más porque... Por la espalda y todo eso. Ahora estoy tomando todavía una medicación muy fuerte por el tema de la espalda y la pierna y esa medicación me tiene totalmente fuera de órbita, ¿no? Claro. Y es una medicación fuerte y me tiene muy incómodo. Así que esto es un momento excepcional. Pero en general, cuando no estás con dolor de espalda ni medicado, te levantás y ya entraste al mundo, digamos. No. ¡Ah! Claro. No, a mí me cuesta... Me acuerdo cuando Pichetto dio una nota hace poco y dijo que la mañana es terrible, que la primera media hora tiene que estar solo tomando café en la cocina. El café y la bloc. Me sentí muy identificado porque no entiendo nada, pero nada. Sí, bueno, eso es una cosa común, a mí me pasa lo mismo, solo que tengo que hacer el programa igual. Y sí, ¿qué vas a hacer? O sea, lo nuestro es un ejercicio de simulación. Es cotidiano. Disciplina y logística. Que no quede otra. Y una vuelta, ¿nunca pensaron hacer una vuelta, un expertino a la tarde? Lo hicimos hace muchos años. Mejor no hablemos de ese tema. ¿Hay polémica con eso? Sí, porque... Así empezó. Willy y yo empezamos trabajando en radio hace muchos, muchos años, a la tarde. Exacto. De acuerdo, sí. En la vieja radioamérica del señor Arrunequía. Tienes razón. Y un día tuvimos una oferta para hacer la mañana y yo estaba de acuerdo y Willy no. Entonces, finalmente... Pues pobre Willy, siempre me da la razón finalmente, ¿no? No, no. El tema es que yo me sumé. Yo era un muchachito que trabajaba en la redacción de un diario. De ámbito. Exacto. Y yo escuchaba el programa de Longobardi. Entonces yo cuando abandoné las redacciones y dije, bueno, voy a probar suerte en la radio, dije, ¿cuál es el mejor programa, pero de la tarde? Para no tener que levantarme temprano. Para un periodista levantarse temprano es muy bueno. Y sobre todo para los que hemos nacido en los diarios. Claro, claro. Vos cerrabas a la zona. La época de que los diarios... Cerraban tarde, claro. Bueno, conclusión, entonces dije, bueno, es el programa de Longobardi, sin duda. Y con gran esfuerzo y alguna dificultad, fui aceptado por Longobardi. Bien. En ese gran programa que se llamaba Volviendo a Casa, en Radio América. Mirá. Con el querido Horacio García Blanco, estrella de Radio Rivadavia. Mirá. Durante tantos años. Bueno, Carlitos Mira, Charlie Fernández. Charlie Fernández, claro. Un programón, la verdad que era. ¿Y cuánto tiempo duró así en la tarde? No, y resulta que era un programa muy exitoso, un programa realmente, era primero de audiencia a la tarde y en una radio que no era una radio de las tradicionales, digamos. Era Radio América, era importante, pero no era ni Rivadavia, ni Mitre, ni Continental. Y entraste ahí y fuiste feliz. Oh, fantástico, no sabes, fue espectacular. ¿Hasta qué? Hasta que apareció la noticia de que efectivamente, la gran noticia, porque además, tanto Marcelo como Charlie Fernández, periodistas de gran experiencia, vinieron a contármelo como diciendo, Willy, tenemos la mejor noticia para darte. Exactamente. Como dijiste, me duplican el sueldo. ¿Qué pasó? Nos convocaron para la mañana, imagínate lo que era eso para la, viste. Porque, ¿sabes por qué? ¿Sabes qué pasó, no? Este, se fue a Neustadt. Claro. Es que siempre fue consagratorio en el diario de la mañana. No, claro. Es verdad. Charlie me decía, dale, Willy, ¿vos dónde querés escribir? ¿En la tapa del diario o en la página 8? Claro. Esa era la forma de convencerme de que efectivamente la mañana. Y yo lo miré a Marcelo y dije, pero esto es una traición. ¿Cuántos meses duraron a la tarde? Y así nació la historia de que, bueno, Marcelo, con gran generosidad, dijo, bueno, Willy, vos podés llegar un poquito más tarde. Seis y cuarto. A partir de ahí es que yo empezaba a llegar entonces a siete y cuarto, siete y medio. Para justificar el caso, Lucas, inventamos la pregunta. Claro. ¿Cómo está la calle, Willy? ¿Cómo está la calle? Porque, claro, yo llegaba, llegaba y cómo está la calle era él. Y vos contabas cómo estaba la calle. ¿Cuántos meses trabajaste la tarde? O año. No, fue un año nomás, Marcelo. Ah, un año. Ni siquiera un año, medio año. Porque yo creo que... No, no, duró más, Willy. No, bueno, pero yo... No, no, Marcelo, yo cuando yo llegué, al año siguiente, fuimos a la mañana. Ah, ok, el programa tenía ya, estaba desde antes. Ya estaba consagrado, ya ver. Mirá qué loco. Sí, gran programa que escuchábamos todos los periodistas de los diarios. Escuchábamos el programa de Longo Ardi porque, bueno, era donde aparecían las cosas. Donde se cocinaba, se cortaba el bacalao. Muy interesante. ¿Qué pasa? Acá se acaba de sentar el señor Funtovich. ¿Qué pasa? Marcelo, tenemos un problema, Marcelo. Uno. No, no hay remate. Hoy necesitamos a alguien que sepa un chiste, por favor. Willy, tirate un chiste. Si no, no podemos terminar el pase. ¿El tariquismo está offline? No está tarico. Alguna vez tiene que estar de vacaciones. Tiene que descansar. Se rasgan todo. ¿Vos sabés algún chiste? Marcelo, tirate un chiste o algo. No, yo no sé. O una anécdota. Una anécdota. Terrible tiene cara de que tiene. Me vuelvo loco. Vamos con Terrible. Vamos, Sofie. Esa es la actitud de una joven. Vamos, Sofie. ¿Cómo no? Es un poco... Bueno, nada, no voy a abrir el paraguas. No, no, ahora es el paraguas. Tengo que tirar un chiste ahora. Mirá que con esa boquita puede decir esta inflación. No, no, cero. Es inocente para toda la familia. Es ATP este chiste. Bueno. Iba en un tenedor y una cuchara caminando por la calle. Y pasa cuchillo. Y entonces... No, mentira. Iba en un cuchillo y tenedor caminando por la calle. Ahí está. Y pasa cuchara. Y pasa cuchara. Ahí está. Gracias, Willy. Gracias, Marcelo. Bueno. Pasa cuchara. Entonces tenedor le dice a cuchillo, Mirá, ahí está cuchara. Vamos a llamarlo. Cuchara. Che, cuchara. Cuchara. Cuchara ni bola. Claro. Y entonces tenedor le dice a cuchillo, Oh, parece que no es cuchara. Oh, bueno. Buenísimo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal!